La bella Manelik sigue siendo objeto de deseo de muchos pues hasta el corazón de David García Ramírez, un afamado narcotraficante, pudo conquistar. Sin duda sus curvas de ensueño y piel trigueña son los encantos que más atraen al público masculino de Manelik, que con halagadores comentarios resaltan la belleza de la modelo cada vez que posa en las fotos de su Instagram, tal como lo hizo el día de ayer. La participante de Acapulco Shore destacó su sensual figura en una sexy instantánea que la retrató gozado el clima playero. En la foto Manelik luce un bikini con olanes de color rosa mexicano que combinó con unas gafas estilo gota color azul, mismo que resaltó su piel bronceada. La mirada seductora de la modelo es lo que más llamó la atención pues hace evidente su acostumbrado coqueteo. La instantánea sirvió para que la joven contabilizara más de 200.000 mi gusta y mensajes escritos en diferentes lenguas debido a la fama que le dio el programa alrededor del mundo. Entre haters que adjudicaron su figura a diversas cirugías, hasta fans que se declararon amantes de la participante del reality, Manelik recibió miles de comentarios sobre su imagen. Ay pero que cosa tan chavosa, Seif, de repente se me quitó el hambre. Aparte de encender las bajas pasiones de sus seguidores, la imagen sirvió para promocionar su línea de trajes de baños que lleva por nombre Manelik Swimwear, la cual inauguró a su salida del famoso reality. Después de convertirse en una de las participantes más polémicas de Acapulco Shore, Manelik destacó dentro del mundo de la moda, negocio que la mantiene ocupada aunque no le resta tiempo para deleitar a sus fans. Con información de la neta noticias e instagram, arroba manelik barra baja oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.